vamos a probar la el control de descenso a ver cómo vamos a esperar quiero bajar a 4l luego dos minutos después dos mil años más tarde muy buenas amigos de supermotor online bienvenidos a la sección al volante hoy traemos un invitado que ya conocemos en su formato cinco puertas y hoy le traemos en la versión corta la versión más simple del jeep grangler con la versión sahara y un pack overland que bueno le da ese toque un poco más de elegancia y de mejor acabado sobre todo en el interior estamos con este color gris que bueno le sienta bastante bien unas llantas también en color bitono y una motorización diésel con caja automática así que nada vamos a ver si éste se puede comparar incluso con la versión 5 puertas que probamos hace un par de meses atrás acompáñenme y vamos a comprobar bueno comenzamos el análisis exterior con respecto al rubicón se nota algo más de diferencia sobre todo en altura aquí el grangler tiene un poco menos de altura con respecto al suelo pero sigue siendo una altura muy pero muy buena para ser un todoterreno puro que a día de hoy hay muy pocos aquí tenemos el carenado parrilla vamos emblemática de la marca con unas ópticas en formato redondo de tecnología led un capo con una nervatura central con estos dos apoyos para cuando abatimos el parabrisas y estas salidas de aire para ayudar a refrigerar un poco este motor aquí tenemos estos anclajes que son para abrir el capó el capó tiene su peso así que bueno aquí ya tendríamos sin ningún problema sin tener que abrirlo desde dentro simplemente abrir estos dos ganchos y ya tiramos del capó hacia arriba muy a lo americano y lo típico de estos jeep no aquí tenemos un motor 2.2 diésel que desarrolla 200 caballos y va acoplado a una caja automática de seis marchas así que bueno tenemos una buena motorización muy indicada para el uso of road que ahora la prueba dinámica os comentaré bueno dicho esto vemos el lateral en esta oportunidad es mucho más corto que la versión wrangler un límite que es la versión cinco puertas esta es la versión tres puertas vemos que estos estas aletas de los laterales son un poco diferentes a la del rubicon pero guardan también el mismo diseño de todo el wrangler aquí vemos estas falsas salidas de aire con esta pequeña nervatura esta arista que va de aquí por todo este lateral y los emblemas típicos de este wrangler el trail rate 4x4 el acabado y pack que lleva esta unidad overland la marca y el nombre del modelo en este caso vemos unas llantas en acabado bitono de tamaño 18 pulgadas y unas brilli son un poco enfocadas más a la carretera al asfalto que al off-road pero tienen un pequeño toque para poder disfrutar de fuera del asfalto y tienen unas medidas 255 70 de perfil una buena goma y una buena llanta para poder disfrutar también con este wrangler si vemos un poco más aquí atrás vemos que toda esta parte lleva el cristal oscurecido llevamos también los espejos con este acabado gris claro con los intermitentes justo aquí en el retrovisor y llevamos en el cristal el detector de ángulo muerto el techo es un techo totalmente duro no hay ningún tipo de lona en este acabado sahara pero llevamos el pack de poder sacar retirar mejor dicho el techo en dos partes y luego con un poco más de trabajo retirar la parte trasera eso sí ya necesitaríamos al menos otra persona para ayudar tanto en el desmontaje o en el montaje vamos aquí a ver por ejemplo llevamos este estribo para podernos subir perfectamente al coche vale además llevamos aquí esta empuñadura para retirar el techo simplemente vamos quitando estos broches y tiramos hacia arriba bueno aquí tendríamos la parte que hemos sacado del techo donde lo guardamos pues muy recomendable llevarlo si es posible porque si en parte del trayecto comienza a llover o hace más frío o simplemente quieres volver a instalar el techo ya lo llevas contigo porque si lo dejas en casa lo puedes pasar mal tenemos un maletero que bueno es muy pequeño pero nos da justamente para llevar los techos aquí en una forma mucho más cómoda no así mejor incluso podemos usar estas cuerdas para ayudar a anclarlo cerramos con cuidado el cristal y ya cerraríamos el maletero en la parte trasera como veis tenemos la rueda de repuesto aquí anclada en este soporte con la cámara marcha atrás justo aquí integrada el logo de la marca y la tercera luz de freno justo en esta zona una luneta también con limpia luneta justo aquí el cepillo y llegamos ahí el whipper para tirar algo de agua y mejorar la visibilidad unas ópticas también como vimos en el rubicón de tecnología led de nuevo formato pero mantiene esa esencia y es adn puro del jeep un paragolpes también con buena buena fortaleza con las iluminarias aquí en los extremos y los ganchos que nos ayudan a mantener este coche fuera del terreno y poder ayudar o tirar de algo para aprovechar todo el potencial de este wrangler llevamos incorporados en el paragolpes los sensores de parking y se me ha olvidado comentarles que justo debajo del suelo del maletero llevamos el subwoofer de este pack overland integrado bueno vamos a ver estas plazas traseras como sabéis es un dos puertas son tres puertas mejor dicho pero el acceso a las plazas traseras es mediante esta puerta delantera y abatiendo este asiento así que bueno yo mido unos 77 no estoy en mejor forma pero vamos a ver cómo entro en este jeep wrangler podemos subirnos aquí al estribo ayudados de ésta luego de varios golpes que me he dado justo aquí aunque también puedo tener algo de torpeza pero bueno estoy en una banqueta cuatro plazas este coche y es una banqueta cómoda vamos bien bien sujetos aquí bien anclados el mullido es bueno en este pack overland en la tapicería es en cuero y todo el espacio que hay es bueno no llevamos ningún tipo de reposabrazos en esta zona pero tenemos buena visibilidad y llevamos aquí todo el sistema de altavoces en la parte alta de este roll bar justo aquí también la iluminación llevamos dos salidas de aire aquí en la consola principal y llevamos aquí con un conector 230 americano y conectores usb cuatro conectores dos tipo usb normal y dos tipos así que hay cuatro conectores justo en esta zona dos porta bebidas con protección en goma para que las bebidas o los termos no se muevan demasiado sobre todo en temas road eso se agradece y llevamos bolsillos justo aquí en los respaldos traseros así que bueno es una habitabilidad muy muy buena muy confortable aún así si tienes familia tienes anclajes isofix en las banquetas traseras y puedes hacer uso con la familia sin mayor problema el único problema bueno al ser el chasis corto tenemos este pequeño problema como un coche coupé el tener y que salir y bueno apañarte un poco pero bueno es lo que hay en este tipo de chasis acompáñenme a ver las plazas delanteras bueno veamos las plazas delanteras la puerta tiene muy buena apertura no 90 grados porque tampoco hace falta pero tenemos una muy buena boca de entrada para ayudarnos a subir a este wrangler siempre usamos está está sidero y el estribo bajamos aquí un poco y ya estaría ahora mismo nos llevamos el techo ya lo hemos desmontado para disfrutar un poco del buen tiempo aunque hace algo de frío hoy pero para que lo veáis un poco vale no pegó para nada en este espacio porque aunque vaya el techo el techo por dentro es algo hueco así que nos permite tener suficiente altura en la parte delantera los acabados aquí ya encontramos ya plásticos con algo más de mullido detrás es un poco más rústico un poco más en tela en alfombra pero está muy bien aquí el salpicadero también plástico con símil cuero aquí también otro símil cuero de otro de otra textura con despuntes en blanco la pantalla central y connect del grupo fsa no podría faltar ya que estamos con jeep y los aireadores en un formato de aro redondos muy bonitos muy usables en cuanto a practicidad vale y bueno debajo de la pantalla tenemos todo el sistema de climatización y uso del infotainment no audio connect que eso a día de hoy se sigue agradeciendo que tenga todos los botones físicos para poder usar los sistemas tanto de climatización como en este caso de navegación y multimedia en esta zona si llevamos bueno aquí un conector mechero 12 voltios incluso es compact fumador y los elevalunas de las puertas delanteras van justo aquí si recordáis en el vídeo del un límite son cuatro elevalunas y entonces esta parte es un poco diferente pero van ubicados en este mismo lugar aquí los conectores multimedia puerto usb tipo c un puerto usb normal y auxiliar justo aquí tapado y otra diferencia con respecto al rubicon que lo vais a encontrar tanto en el chasis corto como en el chasis largo es que aquí en esta zona en este caso llevamos una bandeja engomada para llevar algún boli algún mando algo pequeño incluso algún móvil más pequeño puede ir aquí en toda esta zona en el rubicon llevaba la desconexión de la barra estabilizadora y bueno otros formatos indicadores del sistema rubicon que lleva de serie en este caso bueno llevamos aquí todo el sistema la palanca del 4x4 de modo manual y la palanca de cambios automática con una faldilla despuntes en blanco y aquí el guiño especial recordando al jeep willys aquí en la palanca como en algunos zonas de los cristales que vemos en cada rincón con la digamos el guiño especial no de estos jeep willys así que bueno aquí mantiene esa esencia y el recordar de dónde vienen más que todo aquí estos dos posavasos también con protecciones de goma para que la bebida vaya bien anclada un freno de mano manual aquí una pequeña huequecillo para algún mando o algo más pequeño y aquí una bandeja mucho más grande incluso lleva un puerto usb en el interior y aquí una doble altura para colocar objetos más pequeños esta bandeja no se puede regular ni en profundidad ni en altura pero ya está en una altura más que correcta un cuadro de instrumentos con dos esferas analógicas de buena buena lectura buen acabado y en la parte central un ordenador de a bordo ya con buena información digital todo muy bien detallado no hemos tenido mayor problema con ello igual que en el rubicon así que no hay mayor diferencia en ese aspecto algunos detalles que puede dar más información pero básicamente sigue siendo lo mismo aquí el volante con buen tamaño buen grosor despuntes en blanco tres aros el tercer aro aquí con efecto aluminio en esta zona también acompaña a la zona central del claxon también con algo un efecto aluminio muy chulo brillante y bueno todos los acabados son bastante rústicos muy todoterreno aquí llevamos este este asidero también para ayudar al copiloto ir bien anclado cuando hagáis el dakar así que está todo muy bien hecho si es verdad que en los detalles del rubicon en el un límite tenía remaches digamos que buscaban daba ese giro de tuerca para buscar un coche mucho más enfocado no al todoterreno más rudo no en este caso sigue manteniendo porque es el mismo diseño pero hay toques que lo han dejado un poco más tenues para dejar un toque un poco más sub un poco más elegante aquí bueno la guantería tiene un tamaño bueno adecuado para guardar la documentación y poco más lo bueno es que lleva sistema para cierre de llave y en las puertas llevamos una pequeña red para dejar algún objeto más pequeño no podemos llevar botellas de gran dimensión así que bueno nada y bueno ya ha visto todo esto aquí llevamos los espejos con iluminación y bueno qué os parece si nos ponemos ya al volante a ver qué tal va este wrangler diesel chasis corto acompáñenme bueno amigos ya nos ponemos al volante de este maravilloso jeep wrangler chasis corto sahara bueno como lo queráis llamar con el paquete overland en este caso llevamos el motor diesel 2.2 de 200 caballos y una caja automática que bueno hace una buena sociedad con este coche buscando siempre un poco más de confort de marcha si es cierto que bueno una caja manual nos vendría muy bien cuando quisiéramos aprovechar mucho más las prestaciones de esta de este motor pero bueno el caso es que esta unidad lleva a la caja automática y nos ha permitido disfrutar un poco más en autovía sobre todo y ya no sólo por la caja automática sino por las gomas que llevamos un poco más enfocadas al asfalto en este caso ya cuando vamos como ahora mismo fuera del asfalto las gomas tienen un buen comportamiento porque el coche también tiene mucho potencial la caja 4x4 va fantástica es un sistema que bueno no trepa paredes porque no lo hemos intentado pero es una buena transmisión 4x4 que nos permite tener un coche todoterreno puro de estos que ya poco a poco se van desapareciendo del mercado en esta oportunidad que vamos pasando ya por este tramo acostumbrado de algunos baches algunos barrizales pues nos ha sorprendido sobre todo también la suspensión una suspensión que bueno además de tener una buena altura el coche recoge perfectamente las imperfecciones esto bueno nos resta un poco más de confort por supuesto no estamos hablando de un sub ni de un berlina para nada tiene sus inercias tiene sus reacciones en el momento de una frenada también tienes que tener un poco más de conteo de qué es lo que va a pasar predecir un poco y no vas a frenar como ir en un kia picanto por ejemplo nada que ver es un coche que tiene un peso considerable y además todo todo el sistema de bueno de ruedas distancia entre ejes que en este caso es más corto y una batalla mucho más corta que el un limited pero no es un coche ligero y con eso tenemos que tener en cuenta que las inercias y la suspensión son buenas para un tema off road pero luego para un uso en autovía tienes que estar consciente de que llevas un coche que su hábitat no es ese luego la frenada es muy buena atiende siempre el pedal con muy buena pegada muy buena mordida si es verdad que en el primer toque es muy muy suave y luego ya sientes como muerde al final de todo el recorrido pero bueno no hemos acusado ningún tipo de fatiga incluso pasando por barrizales y todo el disco siempre tiende a mojarse y a llenarse de barro y eso siempre nos limita un poco más la frenada pero quitando todo esto por supuesto el coche responde muy bien en todo momento la caja 4x4 pues una palanca manual donde podemos seleccionar el 4x4 h y 4x4 low o part time donde él automáticamente va ajustando esa atracción y reparte entre ambos ejes lo que necesita en este caso como no es el rubicon no llevamos ningún tipo de desconexión de barra estabilizadora que si lo lleva de serie en el modelo rubicon tanto para el modelo corto como para el un límite que es el chasis largo comprobamos el control de descenso es una pendiente vamos muy tranquila no tiene ningún tipo de dificultad y es bastante agresivo el control de descenso nos frena prácticamente el coche tenemos que ir regulando con el pedal del gas para que más bien vaya avanzando así que en ese sentido tendremos un control de descenso un poco invasivo pero que es totalmente efectivo cuando las pendientes son muy complicadas y lo necesitamos en este caso no es para nada complicada así que bueno voy en todo momento acelerando para que él vaya bajando un poco más a placer y bueno ya hemos salido de uno de los tramos off road ahora vamos en el pequeño tramo para la charla con vosotros sobre la parte sobre asfalto y bueno si es cierto que este coche si lo buscas con un poco más de uso intermedio de off road pero siempre teniendo ese confort sobre asfalto estas versiones con unas gomas sin un taco tan agresivo tan grande te va a venir mucho mejor primero por insonorización la goma es mucho más suave no es tan ruidosa como los neumáticos con taco y por supuesto el desgaste va a ser un poco más uniforme y te van a durar un poco más las gomas en un neumático con taco si tu mayor uso es sobre asfalto vas a castigar muchísimo el neumático porque está en un uso que no es el correcto no tiene que tener un mayor uso sobre tierra sobre barro que más sobre asfalto así que hacértelo mirar por qué tipo de coche realmente quieres si estás buscando un jeep wrangler tanto corto como largo en ese aspecto si queda un poco igual en este caso es mucho más confortable el coche tiene mejor capacidad sobre asfalto pero como ya os he dicho antes no olvidemos que tiene sus inercias tiene su peso y en ese aspecto pues hay que tenerlo en cuenta luego las reacciones las reacciones en aceleración son muy correctas son 200 caballos además al ser un chasis corto se nota un poco más de soltura con respecto al largo y obviamente las reacciones en curvas son un poco más llevaderas que la versión larga realmente el hábitat de este jeep wrangler es obviamente fuera del asfalto así que obviamente si buscas un poco de confort estas versiones más iniciales te pueden venir muy bien incluso por tema de precio pero también a nivel de desarrollo del coche el rubicon es un poco más agresivo en cuanto a ofrecer las prestaciones todoterreno puras así que depende un poco de por dónde quieres tener tu wrangler más por un modelo u otro bueno a nivel de consumo estamos en una horquilla de unos 10 litros 10 y medio a unos cómodos 11 litros y medio vale es un consumo yo creo que más que lógico para el tipo de coche peso aerodinámica y bueno si es cierto que me diréis pero es un diésel ya pero es un coche que debemos tener en cuenta qué tiene vamos un peso y una dinámica muy distinta a un coche vamos pequeño no un coche normal así que en ese aspecto me parece que los consumos están en la media más correcta de todo el segmento que tampoco es muy grande el segmento de coches 4x4 a día de hoy hay muy pocos a nivel de cuestas y pendientes este chasis corto es un poco más ágil no en off road ya que bueno nos permite tener un poco más de ángulo ventral y con esto no vamos a golpear tanto como en el caso del un límite en el límite bueno tiene otras ventajas mayor confort para ir con más personas dentro del coche por supuesto aquí vamos sólo 44 personas pero tenemos esta limitante de la entrada y la salida pero en este caso con este wrangler yo creo que su desarrollo roado su línea su objetivo of road creo que es mucho más adecuado bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este capítulo del jeep wrangler en esta oportunidad hemos elegido el chasis corto porque ya habíamos probado el chasis largo el rubicon igual aquí os dejo siempre la tarjeta de esa anterior prueba que fue hace un par de meses y teníamos ganas de probar un poco el chasis corto a ver qué tal va tenemos pendiente porque ya han sacado también la versión 4x y la versión híbrida suave de este jeep wrangler suena interesante vamos a ver qué tal así que esperamos en breve tenerlo en el garaje y comprobar qué tal va pero bueno en resumen este jeep wrangler es un todo terreno puro de los pocos que existen ahora mismo en el mercado esta unidad así como la ven no ahora que ya no está en su mejor forma en cuanto a limpieza pero si está en su mejor forma porque yo creo que un coche de este estilo tiene que ser para disfrutarlo en todo terreno y esta unidad para ti prácticamente parte de unos 52 53 mil euros en el acabado más base y luego el acabado sahara que es este mismo con el pack overland si está en una media de unos 65 67 mil euros tapizado en cuero el techo que se puede desmontar en fin muchos accesorios que aquí os dejo para que veáis todo lo que lleva esta unidad para tener ese valor ya si nos vamos al ruby con es un poco más costoso como sabéis tanto para el un límite en cinco puertas como para este corto pero ya depende un poco de vuestro bolsillo y de lo que estáis buscando realmente si queréis un todo terreno puro que tenga todo lo que necesitáis para hacer off road yo sinceramente os digo que iréis por el rubico ya que tiene unos neumáticos mucho más enfocados a ese uso un poco más a ello y por supuesto si tenéis el bolsillo para permitir ese desembolso pero si estáis en una media de un uso bueno de off road pero que tampoco queréis mucho despliegue estáis más que servido con esta versión del jeep grangler así que bueno es una leyenda en el mundo del todoterreno nos ha encantado la prueba y bueno para vista para la prueba aquí un botón de ver cómo nos hemos pasado en la prueba y bueno no nos alargamos mucho más si aún no lo has hecho suscríbete al canal activa la campana déjanos un like si te ha gustado el vídeo y nuestras redes sociales instagram facebook y twitter y agradecemos a jeep españa por la sesión de este maravilloso jeep grangler nos vemos en la próxima entrega adiós y